Bienvenidos una vez más con tus amigos Diana Martínez y Mariano Mazariego. Si sigamos descubriendo un poco del Club de Conquistadores, vamos a recapitular. Hemos aprendido que estamos en muchos países, en diferentes continentes, hemos ido descubriendo un poco de los ideales del club. También hemos ido aprendiendo sobre llevar siempre una canción en el corazón, en especial el nino de los Conquistadores y por supuesto que no podemos hacer todo esto solos. Claro que sí, hemos visto la parte fundamental que juegan los padres de familia en el Club de Conquistadores y también que sin importar qué tanto tengas en tu vida y tu día a día, siempre habrá tiempo para Dios. Pero hoy vamos a descubrir qué han logrado como club a lo largo de tantos años y el impacto que el Club de Conquistadores ha tenido no solo en nuestras vidas, sino que a nivel mundial es muy significativo. Al generar líderes para mañana, al tener un impacto social, ayudar a las personas, ayudar a los que lo necesitan, realmente vemos reflejado la labor del Club de Conquistadores porque permite que muchos jóvenes tengan una vida consagrada a Dios. Y hoy muchas personas que pasaron por el Club de Conquistadores son los líderes de la iglesia. Así que tú no te rindas en ese proceso de vida, tú vas a ser el siguiente líder que Cristo necesita, el siguiente director del Club de Conquistadores, el siguiente anciano. Y creo que siempre tenemos que recordar lo que dice Mateo 7.20, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos del Club de Conquistadores los podemos ver de cuadra en cuadra, de persona en persona y en todo lugar por el cual haya pasado el club. Y creo que algo importante también de mencionar es de que el club nos ha unido como iglesia y como amigos, hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque el club une lo que es ministro infantil, une lo que es los padres de familia, jóvenes, adolescentes, en general, une a toda la iglesia. Claro que sí, porque el club, muchos piensan, solo van los adolescentes, solo van los niños, solo van los jóvenes. Pero también se van reflejados los papás, los tíos, los ancianos, todos con un mismo propósito, compartir el evangelio de Dios, generar líderes, amar la naturaleza. Y creo que es importante. ¿Tú cómo has notado el impacto que ha tenido el Club de Conquistadores en ti y en la sociedad más que tú? Yo creo que en la sociedad lo que ha impactado es, pues recordemos que pandemia nos afectó un poco a todos en general. Pero nos ha ayudado a unirnos mucho más como iglesia en estos últimos años, que tal vez la pandemia afectó. Y eso es algo muy importante porque al momento de la investidura o el Día del Conquistador, la iglesia se ve llena. Exacto, y todos los proyectos de ayuda social del Club de Conquistadores nosotros los podemos ver. Hemos ido y hemos pintado casas, hogares, hemos ayudado en el ornato de nuestra ciudad, hemos ayudado a tener personas mucho más sanas y compartir el régimen pro salud de la iglesia adventista y todo eso lo podemos ver a lo largo de nuestra sociedad. Así que, se parte el Club de Conquistadores. Te motivamos a generar un impacto positivo en este mundo y así juntos esperar la segunda venida de Cristo. Así que, no te pierdas los siguientes capítulos. Y si te falta alguno, por favor ve a verlo. Juntos descubramos que es el Club de Conquistadores. Así que, quédate para un próximo episodio. Y juntos seguir aprendiendo y ver lo importante que es el Club de Conquistadores para ti.